Sí, buenos días, señor. A sus órdenes. Ah, qué gusto me va a verlo. A nosotros también. Lo veo por la televisión. Ah, bien, saludándole ahí a sus órdenes. ¿Quién habla? David Dorado. ¿David Dorado? Sí. Díganos, David. Ah, quería que se me podía complacer con una canción para mi esposa. ¿Cómo se llama ella? María Inés Ángelar. Bueno, para María Inés, ¿qué cosa le querría dedicar? Pues, ¿cómo te extraño, mi amor? ¿Cuál es esa? Una, creo, es de Leodan. ¿Cómo te extraño, mi amor, cuando no estás? Algo así, va. Ya nos acordamos. Claro que sí. Con todo gusto, a sus órdenes. A ver, a ver. Y ella es de La Electrónica, que para María Inés, de parte de David, le dedica esta canción. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida, si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino. Pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino. Pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y no soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Oh, 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 mi corazón. Ay, amor divino. Ay, amor divino. Ay, amor divino. Cuando tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino ¿Cuánto tengo que volver a mí? El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Una serie de compositores y cantantes Llegaron a México Y este es uno de ellos Creo que es argentino Sí, Leo Dan cantaba este tema Decían el león de las pampas Así les decía Sí, así Del gato sería Bueno Sí, pero llegó junto con Piero Con este El otro este Fabio Leonardo Fabio Fabio Ah, Padito Ortega Todos Y creo que todos eran argentinos Todos Todos ellos eran argentinos Tendrían ritmos muy ágiles Muy simpáticos Sí Muy pegajosos Fíjate que yo A mí Se me imagina que Leo Dan era como el corte de Juan Gabriel Cuando empezó Muy, muy Muy melódico Y muy rítmico Pero ahí se quedó Él no evolucionó más En sus composiciones Como Juan Gabriel Él siguió con lo mismo O sea, no pasó de ahí Últimamente lo vi Gordo Sí Sin pelo Sí Como que el tiempo Se lo Bailó feo Sí Estuve en México Hace relativamente poco tiempo Y sí, dejó la música La música para él Las composiciones Y se dedica a producir Sí Pero fíjate que yo Eso de que está gordo Ya está flaco Porque llegó un momento Que estaba más gordo Y vino a México todavía Y lo presentaban Creo siempre en domingo Algo así Desde los últimos programas Y lo sacaban con su voz De antes Ya ves que luego Les ponen la grabación anterior Y pues hacía como que cantaba Pero no Y ahorita yo siento que Ese respiro le valió bien Porque ahora hace duetos Con otros artistas Del mismo tiempo Y se oye Se oye agradable Todavía se oye Y se cuida dices Sí Ya se ve que se cuida Más Más Más